Las Mercedes, la forza de un legado, un trabajo documental, de corte documental, modo directo, documental directo, realizado en la comunidad de Las Mercedes, en el estado Varinas. Un trabajo realizado con gran satisfacción, con gran compromiso, respeto y sobre todo con la idea de resaltar esa historia digna y de lucha que han tenido nuestros pueblos campesinos, de donde venimos casi todos nosotros, que con el tiempo de la historia hemos sido desplazados hacia el centro del país. Bueno, es un trabajo que realizamos junto el equipo de Terra TV con el compañero Víctor Rivera, co-realizador del documental y realizado también en la producción, acompañando en la producción, la compañera Bexani Guedes. Allí tuvimos esa experiencia de poder realizar ese trabajo con las comunidades, donde pudimos contratar ahí todas esas dificultades que ha significado tomar una tierra, no solo tomar una tierra por tomarla, sino por... es el compromiso revolucionario, o sea, la tierra, como dice allí una misma compa del documental, la tierra es de quien la trabaja. Y los que están trabajando en la tierra son ellos, hombres, mujeres, niños, niñas que están en esos espacios allí, tratando de transformar ese espacio y transformar su vida dentro de ese espacio. Evidentemente no ha sido fácil, ellos mismos fueron narrando esa historia, nosotros fuimos dibujando allí con la luz allí, creando con la luz, y bueno, salió las Mercedes. Documental de 44 minutos aproximadamente, fue una semana de rodaje, rodaje intenso, largas recorridos, suelos un poco complejos, pero bueno, es parte de la chamba, si no es así, no sale. Creo que el compromiso mayor con ellos es tratar de mostrar esas realidades, que bueno, a veces da como cierto temor, a veces a ciertos sectores mostrar esas cosas allí, pero bueno, es necesario que los protagonistas tengan esos medios, que ellos mismos puedan construir, que ellos mismos puedan contar su historia, sin necesidad de un mediador que los vaya conduciendo a cómo tienen que hablar ante las cámaras. Pero creo que el compromiso es hacer una mirada endógena de lo que somos y hacia qué nos debemos. Creo que mientras se tenga una conciencia de clase, vamos a estar muy claros de hacia dónde van nuestros tiros. Nuestros tiros son de cámara, nuestros tiros son de escritura, y por eso nos enfocamos. Venimos a una formación revolucionaria bajo el proceso de Chávez, y bueno, estamos aquí tratando de enfrentar esas contradicciones, de conocernos nosotros mismos y definir nuestra lucha. Y con lucha acompañamos, que es una lucha nuestra también, es una lucha colectiva. Somos los mismos, los mal llamados lumpen allí, bueno, los que estamos en la necesidad de mostrarnos nosotros mismos. Como sabemos que la televisión convencional, la televisión en el modo de televisión elitesca o institucional, no va a mostrar nuestras realidades como nosotros mismos las podemos mostrar. Apuntamos a ese foco porque somos nosotros mismos, es la misma clase obrera, es la misma clase campesina, la que está haciendo su propia muestra de vida.